Esta empresa la fundó mi viejo hace más de 30 años. Hoy la manejamos con mis hermanos, de hecho yo soy el presidente. En los 80 y en los 90 éramos una empresa muy chica, éramos 100% un importador. Hasta el año 2009-2010 todo empezó a cambiar. Ahora, pasamos de ser solamente importadores a elaborar alimentos argentinos con valor agregado. Y así empezamos a crecer. Hoy esta empresa familiar también exporta y tiene el orgullo de decir que sus 46 empleados son trabajadores registrados. Si uno le piensa en perspectiva, pasaron muchos años. Y la verdad que en esos años pasó de todo. Pero nosotros salimos invictos. Y no creo que eso sea suerte. Cuando uno valora de verdad a la gente que trabaja para uno, no puede negarle los derechos que le corresponden. Porque ellos son parte del éxito de nuestra empresa.